Con las lluvias que se han estado registrando los últimos días, ha sobresalido uno de los principales problemas que presenta el municipio respecto al sistema de drenaje pluvial. Algunos ciudadanos han mostrado su preocupación, ya que acaba de iniciar la temporada ciclónica y debido al estancamiento de agua se pueden registrar inundaciones en viviendas, así como en locales comerciales, además de enfermedades. Han manifestado que se debería hacer una revisión de estos sistemas para identificar el problema y proceder a dar solución al mismo. De igual forma han llamado a la conciencia ciudadana, alegando que diversas son las personas que lanzan basura a las calles o aprovechan el registro de las lluvias para lanzarlas, entendiendo que las aguas arrastrarían estos desechos. Sin embargo, afirman que esta es una de las principales causas de que los sistemas de drenaje pluvial presenten deficiencia.